¿Qué es la educación ciudadana? Bueno, la educación ciudadana es un tema que se viene estudiando ya desde el retorno a la democracia. Son problemas que cruzan la educación en general, pero en la educación superior están un poco más ausentes, pero se ha reactivado la investigación acerca del tema. Y particularmente en nuestro caso es hacer una mirada más específica acerca de la educación ciudadana, que no sea de manera general, sino que mirar un tema que en la actualidad está bastante vigente y es hacernos la pregunta general sobre por qué los estudiantes están participando o no electoralmente. En este caso nos centramos por lo tanto en la educación electoral. También saber qué es lo que pasa detrás de esas decisiones, las miradas que tienen en relación con los conocimientos acerca de la educación electoral, como nosotros le hemos denominado, pero también los motivos por los cuales participan o no, las críticas que hay o no acerca de las instituciones, políticas, los políticos, etc. Pero además en un contexto muy particular, que es un instituto que forma profesores, que se van a encargar, además de acuerdo a la nueva ley de educación ciudadana, que se van a encargar de enseñar estos contenidos, educar a los futuros estudiantes, a los futuros ciudadanos en estas materias. Por lo tanto es muy relevante conocer qué piensan ellos acerca del sistema electoral, de la participación, etc. El proyecto busca en general conocer las percepciones de los estudiantes y los profesores acerca de la participación electoral, que en el fondo es lograr determinar a partir de lo que dice la teoría y la investigación, en este caso concreta, con entrevistas, con encuestas a estudiantes del Instituto de Historia, acerca de cuáles son aquellos conocimientos, aquellos procedimientos y actitudes que harían que una persona se eduque electoralmente. En el fondo es tratar de saber o reconocer más bien cuáles serían estos ámbitos necesarios de integrar en la formación de profesores de Historia, para que ellos puedan también educarse y educar en temas electorales. O sea, promover en el fondo la participación. Para esto nosotros hemos tomado al menos dos ideas que están circulando en el mundo de la investigación. Por una parte, y además práctico, por una parte todo lo que tiene que ver con la educación del voto, que en Chile hay algunas iniciativas, pero muy pocas, en comparación con otras partes de Latinoamérica. Y por otra parte, lo que propone el propio PNUD acerca de los ciclos electorales. O sea que los estudiantes se forman o se deben formar, no solamente para votar, sino que en realidad en ciclos más amplios, o sea en periodos preelectorales, electoral y poelectorales. Por lo tanto, ahí también nosotros necesitamos saber qué piensan los estudiantes acerca de estos distintos momentos y cómo se han educado en esos distintos momentos y por lo tanto luego, cómo ayudarles si es que no se han educado suficientemente, cómo prepararlos para que ellos preparen a sus estudiantes en estos distintos momentos. O sea, una educación más integral en relación con la educación electoral o participación electoral. Principalmente en este caso, nosotros hay un descubrimiento que es parte de la investigación que para mí me parece fundamental. Y es que una cosa es que nosotros podemos saber qué contenidos tenemos que enseñar y otra cosa es saber cómo estos contenidos, incompetencia, habilidades y actitudes, facilitan también el desarrollo profesional. Y en este caso creo yo que en correlación con lo que nos piden hoy día los nuevos planes de educación ciudadana, las nuevas demandas del profesor del siglo XXI, en el caso del profesor de Historia, este proyecto apunta directamente a ese desarrollo profesional. O sea, cómo nosotros incorporamos, no necesariamente más contenido, sino que alguna estrategia que ayude a que el profesor se sienta más capacitado para desarrollar una educación electoral y que eso luego trascienda en el propio desarrollo profesional. O sea, cómo el profesor se hace cargo en la escuela, el profesor de Historia, de educar a sus estudiantes con estrategias nuevas, con contenido nuevo, actualizado, etc. Por decir algo, por ejemplo, cómo incorporamos actividades o estrategias que tengan que ver con la transparencia en la sociedad actual, en la sociedad chilena actual, que es un componente de la participación muy importante. Entonces, el impacto directo que va a tener en dos niveles, primero en la mejora de los programas y posteriormente en cómo esos programas mejoran también la competencia profesional de los estudiantes y los ponen, no voy a decir en la vanguardia, pero al menos en la pertinencia de la formación de profesores del siglo XXI. Hoy día tenemos información y con esa información tendríamos que pasar a todos los compromisos que están con el proyecto, que es la difusión, la producción científica respecto a esta investigación. Y después, que los procesos de innovación curricular, que sería otra vertiente, eso es más fácil incorporar en los cursos específicos que abran estos temas. Pero necesitamos una tarea mucho más grande, que es cómo comprometemos a los profesores, comprometemos a la universidad, comprometemos en un proyecto que lo que requiere es reencantar la política en el sentido moderno de la valoración de la política. Por lo tanto, en etapa yo creo que lo vamos a lograr, pero insisto, esta primera etapa de recogida de información es clave, porque en la academia también, también en la academia, la gente levanta tesis, hipótesis o estrategias sin información. Y nosotros queremos, además, los resultados incluso han dado muestra de algunas percepciones equivocadas que tiene la sociedad acerca de la participación de los jóvenes en política, o del conocimiento que tienen sobre la política. Bueno, yo creo que el impacto está en cómo incorporamos a nuestros cursos, que en mi caso es formación ciudadana y económica, y formación cívica y ciudadana, es cómo se incorporan los resultados de esta investigación en sus programas, para ver de qué manera podemos mejorar la percepción que tienen nuestros estudiantes sobre la democracia. Cuando hay algún grado de apoyo que reduzca con el margen de la instrucción o la incerteza respecto de lo que se hace o lo que se puede mejorar, siempre es mejor tener evidencia empírica, y estos proyectos permiten tener mayor evidencia y menos supuestos, aunque los supuestos también son necesarios, respecto de lo que es necesario revisar, modificar, etc. ¡Gracias!